Y ahora vamos a Tuela, porque las autoridades reportaron que encontraron sin vida a Karen Crawford. Ella había sido reportada como desaparecida por sus allegados el 15 de febrero. De acuerdo con las autoridades, el martes aproximadamente a las 10 y 15 de la noche, la policía de Salex City notificó del hallazgo del Mazda CX-5, color negro, que pertenecía a Karen. Las autoridades están investigando las causas de la muerte.